... ... David Sevilla y Iván Hernández Fernández, presentación de la área de pesaje ¡Vamos! ¡Vamos, Isi! ¡Vamos, Isi! ¡Vamos! ¡Vamos, Isi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Termin, Camilé! ¡Pase por favor! ¡Bring, Bole, Estreo, Un! ¡Pase por favor! ¡Bring, Bole, Estreo, Un! ¡Pase por favor! ¡Pablo, Ramón! ¡Pueda hacerle un mensaje, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! En la tercera presencia, el equipo Montague Reyes. En la tercera presencia, el equipo Martín Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Atención! Inscripción para absoluto, pinturón, patólogo. En mesa central. ¡Absoluto, pinturón, patólogo! Inscripción en mesa central. ¡Vamos este modelo! ¡Vamos, salve! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta, venga un minuto! 15, 15, 17, 18, 18, 19, 19, 19 Andrés Sánchez, Héctor Géziano ¡Gracias!